Hola a todos, saludándolos. Me están mandando videos ahí que traen, que traen ahí chisme y no sé qué, que yo le eché la ciudad a la señora de la cena y que la señora ya no vende. Que se llama como Paulita o Paulina, que se llama, o Tilia la señora. Yo nunca le eché la ciudad a la señora y la señora sigue vendiendo cena. No dejó de vender, no echen mentiras. Están decididas ahí que te pasas José, que por qué hiciste eso, que por qué le echaste la ciudad, que quema al hombre. No hayan ni qué hacer para desacreditarme, no hayan ni qué hacer para estar molestando y luego dicen, José, ya deja sus videos, ya no haga chismes, tú enfócate a tu música y que no sé qué. Ellos son los que hacen chismes. Yo nada más me defiendo siempre. Yo no voy a dejar que estén haciendo lo que quieren ahí con uno. Eso de que le eché la ciudad, jamás en la vida, señor, yo no le eché la ciudad a nadie, nunca, ni ahora ni ayer. Yo no soy mala persona. Tampoco demandé a las otras personas del carro, de la troca, nunca, porque tengo corazón. Vine al mundo a trabajar, a triunfar, no vine a hacerle mal a nadie. ¿Cómo le voy a echar la ciudad a la señora? Aunque su esposo me haya quebrado este video, que ya por cierto ya va a la raya hasta por acá. Ya se va a estrellar más y más y más y no lo he cambiado, por desidia, por flojera que traigo. Bueno, yo no le eché la ciudad, ni lo demandé, ni nada, porque pues no agarré los videos que según las cámaras de ahí no sirven. Pero bueno, cuando me echan la ciudad a mí, cuando me echan la ciudad porque pongo luces o por el portón o por la barra que hice, por todo, de eso nadie dice nada. Nadie dice, oye, fíjate, qué mala gente, qué mala onda que le hicieron esto a Josécillo. Nadie. Dicen todo lo contrario, que qué bueno, que para que se le quite y están felices y contentos porque me echaron la ciudad. Y me la han echado miles de veces, ustedes han visto los videos y ahí no dicen nada, ¿verdad? Y ahora están inventando que yo le eché la ciudad y andan que no caben, todo por monetizar, todo por hacer videos, todo por desacreditarme para que la gente no me quiera. Yo no vine al mundo que me quieran, señores, yo vine al mundo a triunfar. Por mí pueden odiarme, pueden hacer todo lo que quieran contra mí, no me interesa. Fíjate, ya que estamos en este video, voy a hablar de esto, fíjate. Bueno, yo nomás aclarando, yo no le eché la ciudad a nadie, lo juro por mi madre, por Dios, que yo no le eché la ciudad a nadie. Ni he demandado ahorita tampoco a otras personas, para que vean que yo no estoy de mala persona. Ya que estamos en este video, estaba viendo videos de lo que está pasando con el pi, no decir toda la palabra ese, que hacía fiestas, que les daba aceites y que no sé qué. Pues, todos esos que eran famosos, el Leonardo DiCaprio y un montón de personas que estaban ahí involucradas, todos se hicieron famosos porque tenían la palanca, tenían el contacto de todas esas empresas multimillonarias que los hacen famosos casi a fuerzas. Y uno batallándole, queriendo salir adelante, uno queriendo pegar, uno queriendo, o sea, levantarte de tu carrera. Y no puedes porque no tienes los contactos que ellos tienen, no tienes, no tienes el poder tan grande que ellos tienen. Y ellos como si nada, se levantan. Que este, ¿cómo se llama? Justin Bieber, también es famoso, rápido, a Maluma, todos esos, porque es un poder grandísimo que ellos tienen para engañar a la gente. Y decirle que son famosos, pero en realidad, pues, pagan y hacen un montón de cosas por engañar a la gente. Y, pues, es marketing y todo eso, pues, y ya. Según ya tú te la crees que ya pegó y, tristemente, es lo que hacen todas las empresas. Este, le pagan a Spotify, a YouTube, a Pandora, a Apple, a Popay, o no sé, a todas las aplicaciones para que pongan tu música en los primeros lugares. Es la realidad. Es la realidad. Es Spotify, Amazon, Google Play, este, Pandora, un montón. Y, pues, ellos lo que hacen, te ponen en primer lugar, a fuerza, si te hacen que pegues. Y, pues, así es como funciona. Y, pues, uno, como yo ando aquí con mis páginas, bien enfocado, haciendo videos y, pues, subiendo mis fotitos, mis videos ahí. No me puedo enfocar mucho acá, ni tampoco quiero meterme en ninguna empresa. Porque prefiero, como dijo Peso Plumano, por ahí van a haber muchos que te van a ofrecer un carro. Que te van a ofrecer un carro del año y dinero y todo. Pero no caigas. Piensa bien. Y yo, la verdad, no quise entrar en ninguna compañía. Prefiero, aunque no peguen, que no crezca grandísimo, aunque no ande en los premios y todo eso. Que, por cierto, los premios también son, con todo respeto, ahí hay palanca para que tú ganes también. Yo se los digo, pues, yo sé. Entonces, no es que yo hable mal ni que me sienta mal. Da corajillo, pues, porque ya todo se hace así. Ya nada es orgánico, de verdad. Yo las canciones que saco, la pizza, la bicicleta, zapatos de Gucci, esas están pegando, pegaron orgánicamente. Yo no le invertí ni a Yutu, ni a Porofa, ni a nada, ni un pesito. Al contrario, ellas me dieron a mí mis regalías, gracias a Dios, y buen billete. Les mando un fuerte abrazo a todos, señores. Nomás para desmentir ahí a las personas que andan ahí hablando, que ni merecen que los mencione, jamás los voy a mencionar. A esas personas que andan hablando que yo le eché la ciudad a la señora Otilia. Se llama Otilia, no se llama Paulita. Otilia. Este, yo nunca les eché la ciudad. Ella sigue vendiendo cena, no dejó de vender, que porque yo le eché la ciudad y que la sido llegando. Ustedes pueden ir a comer ahí cuando quieran, yo no tengo un problema en quitarle a los clientes. Al contrario, vayan y apóyenla. Yo qué, yo no tengo nada contra ella, aunque ellos sí tienen contra mí, porque estoy seguro que ellos fueron los que me quebraron el video. No ella, pero la verdad, ya sabemos más o menos quién fue. Ya, ¿para qué le vamos a buscar seis pies al gato si nomás tiene cuatro? Ya, hay que dejarlo así al rato que me lo ponga la seguranza a mí y ya no pasa nada. Ya nomás el día que yo mire a alguien que me esté haciendo algo mi carro o algo, pues ahí ya sí, ya cambia las cosas. Les mando un fuerte abrazo a todos y no se dejen llevar por los chismes que hacen ahí que José Torres echó la ciudad. Que José Torres hizo eso. Mejor cuando me echen la ciudad a mí, entonces ahí sí digan algo. Un abrazo para todos.